Se me hace raro en estas circunstancias seguir celebrando la poesía habiendo cancelado tantos actos que me comprometían. Sin embargo, creo que aún no está todo perdido, porque la primavera se cuela en mi ventana, porque sigo oyendo los trinos de algún petirrojo, porque de cuando en cuando me asombra la belleza que transmite una nana. Por supuesto, aún hay preguntas que no tienen respuesta. Tal vez jamás hallemos más verdades que las que esconde un sencillo poema de alguien que intenta traspasar el lenguaje huyendo del miedo.